sensación sensación el estudio hay 44 games demostró sus ganas de conquistarnos con eichen cuyas influencias se dejan ver también en su nuevo juego flip lock six of down mucho más ambicioso en todos sus aspectos puedes catalogarlo como souls like souls light o como un juego de acción con plataformas de hecho da igual como lo etiquetes porque toma prestadas ideas de aquí y de allá y las combina de tal manera que sería extraño encasillarlo en un género como tal flip lock six of down nos propone un viaje por la supervivencia de los nuestros pero que acaba siendo poliédrico con varias caras motivos intereses y destinos diez años llevan ya los miembros de la coalición luchando contra los inertes seres del más allá que no se dan por vencidos y cuyas fuerzas parecen no mimbar nunca un intento desesperado de la coalición por acabar con este conflicto de una vez por todas pues acaba mal abriendo las puertas además del gran abismo ahora ya no sólo entran todavía más inertes sino también dioses que lo corrompen todo en esta aventura nos ponemos en la piel de la zapadora nor miembro de la coalición que va armada con su hacha en mano y arma en el cinto así iniciamos este viaje de venganza en el que acabaremos con todos los enemigos que se nos pongan por delante sean soldados inertes o incluso dioses pero con lo que no contábamos era con que se nos uniese un dios en concreto enki un zorro que afirma que lo es y que guarda más de un secreto con desconfianza ante los hechos pero por necesidad ambos se complementarán en esta empresa ayudándose mutuamente potenciándose entre ambos desarrollando su relación y desatando todo su poder para poder llegar a enfrentarnos a los dioses conjuntamente para cumplir completamente nuestro objetivo viajaremos por distintas ambientaciones explorando los enormes escenarios interconectados que vamos descubriendo con las grietas la mayoría de los lugares están ocupados lo que nos obliga a limpiar la zona de enemigos a fin de que los nuestros puedan repoblar esa zona y volverla segura es aquí donde empezaremos a sacar partido de las mecánicas de nor y enki nor puede atacar con golpe rápido y cargado bloquear y realizar parís esquivar así como usar armas a distancia estas últimas principalmente por los rifles largos hay que recargarlas previamente y si realizamos un impacto certero veremos como la cámara se ralentiza siguiendo la bala al estilo sniper elite pero sin ser tangor la magia o la pólvora oscura en este caso le permite realizar doble salto y salto con esquive para evitar grandes caídas realizar largos saltos de una otra plataforma o elevarnos contra los enemigos con un solo botón pedimos a enki que castigue con su magia a los rivales debilitando armaduras e incluso colapsando el enemigo para que podamos acabar con él en un periquete también podremos desatar la habilidad definitiva de enki que tengamos seleccionada y siempre que sea posible es decir que esté cargada una habilidad definitiva tan vistosa como efectiva a modo de hogueras de los sols tenemos las calamitas piedras en las que descansar es recuperar todo al máximo salud pólvora negra para la munición en los altos etcétera huelga decir que si descansamos pues los enemigos básicos vuelven a la vida ahí está el toque souls tenemos tres árboles de habilidades dicho mal y pronto acción fuerza y enki cada uno de ellos ya sean los que aportan acciones activas o funciones pasivas nos van llevando hacia una con penetración final destacada con enki en mi partida he ido haciendo equilibrio entre todas ellas hasta que me he ido decantando más por alguna en concreto para poder tener puntos que gastar ya sea en la compra habilidades o nuevas vestimentas en las cafeterías hay que conseguir puntos de reputación algo así como las almas de los sols según nuestra eficacia en combate nuestros combos y la compenetración con enki obtendremos más o menos de esta puntuación para confirmarla como cosa original deberemos mantener presionado el botón correspondiente de la cruceta y así pues quedarnos con esta reputación si morimos pues la perderemos y la recuperaremos también al estilo sol volviendo al punto donde morimos para la mejora de armas que nos ofrecen algunos aldeanos además de cierta reputación para la mejora necesitaremos también elementos como madera hierro y demás estos os encontramos por el escenario lo que nos obliga un poco a farmear la jugabilidad es algo más sencilla y directa que los souls like más tirando hacia un juego de acción en tercera persona con toques souls sus tres niveles de dificultad que podemos cambiar cuando queramos nos permite jugar al nivel que deseemos si vienes a acabar de todos los sol sabidos y por haber es posible que te parezca un paseo así que tira máxima dificultad en lo jugable con todas las opciones que tenemos y la variedad de enemigos y situaciones que vamos encontrando fleet lock siege of dawn cumple sobradamente con lo que uno espera de un juego doble a es decir de presupuesto medio muchos momentos de acción de lucha contra distintas clases de enemigos algunos que nos obligan a pensar estrategias más elaboradas a compenetrarnos perfectamente con el zorro a tirar de elementos interactivos del entorno como barriles de pólvora o simplemente dejar atrás a los enemigos pasando de ellos olímpicamente buena fluidez desafío y espectáculo con cada uno de nuestros ataques el plataforma también tiene cabida en este juego y es que hay muchos salientes rocas y demás plataformas esperando a darnos la bienvenida y no son pocas las veces que debemos aplicar el doble salto o el salto con dash para alcanzar ciertos lugares que parece que bueno pues no van a llevar directamente al vacío pero no oye que llegamos lástima que hay algunos saltos que necesiten de un pequeño pulido de margen para no frustrar al jugador habido saltos que me tiraba ahí más de media hora cuando era fácil saltar y agarrarse pero mi personaje pues no quería en ciertos lugares encontramos unas calaveras azules puestas en un pedestal del mismo color si las activamos se crearán unos portales por los que saltar junto a enki muchos de ellos nos sirven para acotar distancias a modo de atajo por si volvemos a ellos y otros nos permiten llegar a lugares inaccesibles de otro momento momentos muy vistosos y fluidos y que seguramente habrás visto en los trailers de este juego las calamitas también nos sirven como puntos de viaje rápido así que encontrarlas es básico también para ir saltando de una a otra cuando queramos ya sea para cumplir también las misiones secundarias muchas de ellas entretenidas encargos búsqueda de banderas o recursos entre otros motivos flintlock six of down se juega bastante bien es divertido entretenido y permite multitud de acciones a pesar de que el control no siempre responde al milisegundo y cuando lo sufrimos pues es un fastidio buscar el bloqueo perfecto puede dejarlos vendidos en más de alguna ocasión o un salto que parece sencillo se complica en exceso por esta falta de pulido y ahí es donde notamos que le ha faltado un plus de énfasis en su empaque final todo está muy bien y funciona pero es como si no acabara de explotar bien todas sus bazas y tiene muchas su historia sus distintas lamentaciones y su jugabilidad lo elevan unos peldaños más arriba de lo genérico pero poco más le ha faltado una mejor fluidez de movimientos que junto a caídas de frame rate no siempre justificables le hacen perder parte del encanto que nos muestra hablando de encanto su apartado visual es llamativo con algunas zonas más vistosas que otras mostrando especial énfasis en la representación de nuestros dos personajes y a partir de los jefes medios para arriba otras representaciones podrían ser mejores al ser un juego de nueva generación como por ejemplo las localizaciones o los personajes de bulto ya sea jugando en rendimiento o en calidad apenas notaremos la diferencia visual si en fps es así que siempre que puedas oye pues tira de rendimiento para buscar la mejor estabilidad de este juego sonido potente de espadas efectos con buenas cosas y voces en inglés representadas con énfasis para remarcar bien los personajes y su viaje así pues playlock six of down es un título del que no te arrepientes un ápice si lo compras de hecho es recomendable el 85 por ciento y algunos aspectos que deberían mejorarse con alguna actualización pero es una buena aventura variada interesante y entretenida que bien puede ocuparte bastante más de 15 horas de juego además llega game pass desde el día 1 de su lanzamiento así que si tienes que en paz o bien de cabeza que no te arrepientes Gracias.